Digo, ¿cómo es la experiencia de pelear sin público, güey? O sea, se escucha los putazos, que es más intenso, se escucha las esquinas, güey, incluso se escucha los comentaristas, ¿o no, güey? Mira, güey, quisiera... A ver, güey, sí, está bien cagado ese rollo, güey. Por ejemplo, ya han salido videos de güeyes... Sí, que Cormier está hablando y le contestan... Ah, güey, por ejemplo, si viste de Ricky Simón, si lo ubicas, que Cormier dice que se ve grande y que no se mueve, y ese güey le hace así. ¡Qué locura, güey! Se escucha completamente. Yo nunca le he dicho nada a Vispin o a Cormier ni nada de eso, pero los escucho bien duro, güey. Yo estoy bien ardido con Joe Rogan, güey, porque veo el tiro, güey, cualquier mamada que me hace fingir, decía... ¡Uah! Ese güey, no es exagerado, güey. Sí, ¿no? No exagere ese pedo. Ah, escucha los dientes del vato. Sí, claro que sí, güey. Así que no es nada más, ¿ves? Pero bueno, güey, la neta, quisiera haberlo sentido en este combate, güey. Porque lo que yo digo es que, por ejemplo, cuando peleó en Brasil, güey, y peleó en contra de Roybal en noviembre, la neta, las peleas las iba dominando, güey, hasta cierto punto. Si me entiendes, escuchaba bien en mi esquina, iba ganando, no ocupaba motivación de nadie. A lo mejor en esta pelea, güey, que, por ejemplo, en momentos que sí me estaba conectando a este cabrón, vi a la gente diciendo, ¡Brandon, dale, güey! Y la gente le mama que gane el underdog, güey. Le mama. Que eso ha sido una constante en toda tu carrera, ¿no? Casi siempre es el underdog, o si no, es que casi... O sea, casi siempre en las peleas de la UFC eres el menos favorito, ¿no? Güey, o sea, porque... La neta, gracias, güey. Porque al final del día, a pesar de que me arde, o sea, lo he usado como motivación, güey. Y yo, por ejemplo, escuchaba a este loco, güey, que tuviste la vez pasada, güey, y que decía que a él no le gustaba estar enojado, güey. A mí sí me gusta, güey. A ti sí. Pero yo siento que es porque yo soy muy contento, güey. Sí, porque naturalmente... Y muy feliz, güey. Entonces, si lo pones en equilibrio y en balanza, güey, me ayuda a estar enojado a mí, güey. ¿Sí me entiendes? Toda esta gente, güey, haciéndome menos, diciendo que voy a perder. Hasta con Roybal decían que yo iba a perder, güey. Dicía, ¿por qué, güey? Si yo hubiera... He venido haciéndolo bien chido. Pero dije, no hay pedo. Les voy a caer la boca. Fuck it. Y así lo he hecho, güey. La neta lo he usado como motivación bien cabrón, güey. ¿Cómo fue esa pelea con Roybal? ¿La terminaste en el primer asunto? ¿El vato como que también se lastimó? ¿Cómo fue esa pelea, güey? Güey, pues la neta traté de no enfocarme tanto en la lesión, güey. Lo que... O sea, yo siempre... Digo, estabas arriba tú, güey. Contesté lo mismo, güey. O sea, la neta, me vale madre lo que le pasó porque yo antes de eso lo estaba conectando mejor. Lo llevé al suelo. Por ejemplo, güey, se me alcanzó a parar como una o dos veces. No me acuerdo. Pero lo estuve controlando, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Y la lesión es porque el cabrón me tiene encima, güey. No se quiera crear espacio para levantarse o lo que haya querido hacer. No recuerdo qué quería hacer. Pero gano, güey. Gano por eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, el güey... O sea, sí escuché como que un... ¡Ah! Y yo volteo a ver el referee, güey. ¿Vas a hacer algo? No. ¡Fuck it! A la madre, güey. Le sostengo la pinche mano, la buena. Le sostengo la mano buena, güey. Y le empiezo a pegar, güey. Y acabo el combate, güey. ¡Fuck it! Y de todo ese rollo... Mira, ese pinche campamento fue otro... Fue un rollo completamente diferente, güey. Porque, por ejemplo, con Figueredo yo me sentía hasta 100 puntos feliz, güey. Y bien contento de ese momento, güey. O sea, imagínate, güey. Yo tengo casi 10 años como profesional. Era la pelea por el título, güey. Era para... Y venir de que te cortaron de lo ofeseado. O sea, era un comeback muy cabrón, güey. Muy cabrón, güey. Pero con Roival yo estaba con más presión, güey. Porque yo se supone que iba a pelear con Alex Pérez. A mí me dijeron... Pelea con Alex Pérez. Gánale y vas por la pelea por el título, güey. Porque Garbrandt iba a pelear con... Ya a mí me han saltado una vez. Pero eso lo entendía, güey. Porque tú sabes que el nombre es el que vende, güey. Es el que vende los pagos por evento. Ok, va. Me dan a Alex Pérez. Eso lo entiendo completamente. Pero cuando se le dan a Alex Pérez, güey. Yo estaba bien... O sea, ya ni siquiera estaba enojado, güey. Estaba triste, güey. Estaba como decepcionado, güey. No sé cómo le hago, güey. Intento que las cosas pasen. Pero digo, sin querer entrar en polémicas y te dieran nada... O sea, sé que comparten en el mismo manager. ¿Cómo fue eso, güey? O sea, ¿qué le dijiste, güey? ¿Qué pedo? ¿Fue un call de la organización? Qué buena pregunta. Ay, qué bueno. Si no quieres contestar, lo entiendo perfectamente. La neta, no hay pedo. No, güey. Nada más le dije, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pasó, güey? Por favor, habla conmigo, güey. Habla conmigo y dime qué está pasando. Porque esto se ve sospechoso, güey. Mucha gente dijo, güey. Mucha gente dice, eh, pinche manager. Le hizo el paro a Alex Pérez. Con Alex Pérez tiene mucho mejor relación. Bueno, mínimo una relación de más tiempo. Más longeva, sí. Más longeva. Entonces, pues yo le digo, güey, ¿qué onda, güey? Pero al final del día, güey, yo me mentalicé mucho en que, güey, la neta, tú, desde que te conocí, me has ayudado un chingo, güey. No me voy a bajar del barco por una que hayamos fallado juntos. Así que está bien, güey. Me dan a Brandon Rival, que Brandon Rival también es trabajo con mi manager. Y el vato venía ganando varias, ¿no? Venía con todo el hype, güey. Venía sometiendo gente, ganando bonos de la noche, güey. Entonces, yo me sentía presionado porque dije, este, güey, no es cualquier pinche flan, güey. Este, güey, está duro. Y si pierdo, adiós, Brandon Moreno. Su hype. O sea, olvídate de eso. O sea, yo otra vez a volver a ligar victorias y volver a ponerme ahí. Sí. Entonces, no podía perder, güey. Era una pelea que definitivamente... Yo estaba en una posición de perder, perder, y él era en una posición de ganar, ganar completamente, güey. Dije, fuck. Entonces, estaba presionado, güey. De hecho, en el vestidor se sintió como la presioncita, güey. No estaba tan... A veces me pongo yo a cantar, güey. Y estoy corriendo alrededor del mar, güey. Sí, justamente te iba a preguntar, ¿cuál es tu ritual pre-pelea? O sea, ¿cómo piensas en ello? ¿Te intentas distraer? Mira, en el momento que llego al vestidor, güey, trato de estirar, güey. Cierro mis ojos, me enfoco. A veces escucho música, a veces no. No sé, güey. Tengo una relación con Dios muy extraña, en el cual me revienta la iglesia, güey. Me revienta la religión. Pero sí creo que hay una fuerza allá arriba, güey. Pero también no trato de decirle, ayúdame a ganar o algo así. Porque qué huevos, güey. Es un pinche deporte de salvajes, güey. En cierto punto, güey. Donde queremos lastimar a otra persona, güey. Entonces, quiero lastimar a mi prójimo. Sí. Entonces, lo único que yo digo, güey, hazme el paro nada más a que yo salga sano y que ese güey salga sano, güey. Y ya, güey. No te pido nada más, güey. Que regresemos bien con la familia, güey. Después de ahí, empiezo a calentar. Me vendan. Vuelvo a calentar otra vez. Y ya cuando sé que falta una pelea, güey. Ya viene el otro cabrón, güey. ¿Las estás viendo o no las estás viendo? A veces sí, güey. Si está buena, sí. Volteo a ver. Siempre nos tienen una pantalla ahí mirando las peleas. La veo de reojo. Me pongo a calentar. Me siento poquito. El chiste no es cansarse, güey. Nada más es calentar para entrar al tiro, a la pelea. Y nada, güey. Una vez cuando te digo, ya falta bien poquito. Ya paro de calentar, güey. Cierro los ojos, güey. Y aquel cabrón viene, güey. Viene, viene, güey. Trato de llenarme de coraje, güey. Trato de visualizar golpeando aquel cabrón, güey. Y la neta, hay mucho que educar del deporte, güey. Hay mucha arte. Es cierto, güey. Al final del día es un deporte duro, güey. Salvaje. Donde queremos lastimar a otra persona. Sí. Y eso no lo podemos negar, güey. A pesar de que lo queramos ocultar o negar, güey. Pero aquí es donde viene el rollo de la disciplina, güey. Del arte. De esforzarte por lo que quieras. Los valores que he aprendido durante el camino por este deporte, güey.